Y esto es lo nuevo, los imparables Yo no se si tu, no se si yo, seguiremos siendo como hoy No se si después de amanecer, vamos a sentir la misma sed Para que pensar y suponer, no preguntes cosas que no se Yo no se, no se donde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá Para que jurar y prometer, algo que no esta en nuestro poder Yo no se lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo Yo no se mañana, yo no se mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no se si soy para ti, si serás para mi, si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no se mañana, yo no se mañana, quien va a estar aquí De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tu y yo Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy No, yo no se mañana, yo no se mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no se si soy para ti, si serás para mi, si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no se mañana, yo no se mañana, quien va a estar aquí Yo no se mañana, yo no se mañana, yo no se Yo no sé mañana, yo no sé mañana, yo no sé Gerardo López y su gel estudio, imparables Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí Yo no sé Yo no sé mañana